Aloha chavales, que tal estáis, hoy me lo vamos a divertirnos un rato con Squadbusters Vamos a coger esto del pase de batallas, que viene siendo una unidad mega ¿Vale? del tigre y 3000 de orito, que con estos 3000 de orito reunimos 29000 Así que vamos a darle un par de partiditas, vamos a abrir estos tiquecitos y... Y a ver que nos depara en el día de hoy este querido juego, vamos allá Barranco problemático, aluvión de botín y fiesta de piñatas, vaya combinación chavales Lo que sería la bomba sería el de los hechizos Vamos a poner a Anita, ¿vale? Ya de no tener la gallina, que lo que más interesa aquí sería la gallinita, vamos a coger esos 6 A ver, cogemos esto, un Colt que hace mucho daño de lejos y eso nos beneficia Vale, vamos a coger otro Goblin Que para comenzar es, yo creo que lo mejor, sinceramente Vamos a centrarnos ahora en esto Vamos a coger aquí Fusionamos y cogemos ya la gallinita que nos da otro Turbo Vamos aquí a aprovecharnos de todos estos cañones que nos han desbloqueado orito Este jefe pasamos de él ahora mismo Vamos a coger esto No No es buena idea Haber cogido ahí al Goblin, la verdad Vamos aquí Cogemos aquí Y ponemos a Colt Vamos a por el Kaiju un poquito ¿Nos interesa ir a por el Kaiju? Yo creo que no, realmente A ver aquí que se queda paralizado Igual sí, eh Igual con los cañones me interesa Nos daña a Anita Y lo debilitamos antes Ole, que locura más grande esta partidita Vale, cogemos aquí turbos Vamos a por esto Cogemos otro Colt Lo fusionamos Y tenemos bastante dañito, eh Vamos a coger esto Bastante dañito, bastante orito Bastantes gemas Vamos aquí A ver si nos sale otro jefe Mira que jefe, mira que jefe, mira que jefe Conseguimos esto Lo fusionamos Vamos a por este Siempre a tope Pues toma, siempre a tope Siempre a tope Quédate parado Siempre a tope Eliminado Vale Nos curamos Vamos a coger esto Vamos a fusionar este Aquí estamos No me interesa No me interesa esta pelea Me ha quedado bastante tocado, eh La verdad Se ha dicho Vamos a coger aquí Otra Anita Y vamos a por esto a tope Esto a tope Cogemos esto Necesitamos gemardas Vamos a por esto Conseguimos fusionar a Anita Que nos interesa aquí bastante Vamos aquí Aquí hay alguien que se ha quedado bastante tocado Vamos a aprovecharnos nosotros Conseguimos un médico No Genmind no open Pero necesitamos aquí hacer dañito Otro médico Aquí estamos con este Cuarto, eh Nos hemos quedado cuartos aquí Vamos a coger gemitas Necesito Dos de oro Vale Aquí tenemos a Shelly Le hemos dañado bastante Por lo que veo Conseguimos aquí orito Curación Una gema Un par de gemas más Nos vienen bien Conseguimos aquí La piñata, la piñata, la piñata Pocas gemas aquí Una cuartos Bueno, hemos estado bastante tiempo Primeros Pero bueno Ahí está Siguiente Abrimos cofrecito Y Que nos das Boss Bueno, no es lo que más quería Pero bueno Me sirve Lanzamos esto Viaje squad Y conseguimos un dadito No estoy usando los dados Ya sabéis que Eso cuando lleguemos A lo último de todo No, aquí no Aquí Cuando lleguemos a la liga squad Se llama Liga squad Efectivamente Estamos a un Nos queda mucho Estamos en nivel 30 Nada más Vale Vamos a ¿Qué tenemos aquí? No queremos nada de esto La reina arquera 12.000 Vamos a coger 10.000 Vamos a gastar 10.000 O 12.000 ¿Cuánto fue? No me acuerdo Creo que dije Quería coger 10 Por 12.000 Y me queda Uff Poquito Eh Poquito me queda Para Para mejorarla Gastamos otros 6.000 Vamos a gastar Otros 6.000 Yo creo En tickets En 3 tickets Que compensa Si lo juegas Claro Y Y me quedan Me quedan Nada para Conseguir a la reina El siguiente Tipo de evolución Fiebre de saqueo Aquí me compensa Empezar con Selly Si lo hay Me interesa Con Selly Perfecto Empezamos Selly o Colt Me sirve cualquiera De los dos Ya tenemos Aquí Estas moneditas Otra Selly Me viene muy bien Vamos a Desbloquear Esta cajita Aquí está Vamos a Por este Cofrecito Y Fusionamos a Selly Casi nos sale Más barato Es que Como le para Si tenemos Otro Bueno Vamos a Coger Esto No nos Interesa Vamos Otra Selly Aunque un Bárbaro Para tanquear Lo mejor Es el Primo Para tanquear Sin duda Pero un Barbarito No estaría Mal Vale Vale Vamos a Poner Esto Que también Me viene Bien Si nos Quedamos Parados El Médico Nos cura Vamos a Coger Aquí Un poquito De Esto Un poquito De Duendecillos Que nos Dan Moneditas Para Seguir Mejorando Nuestra Squad Buster Y Ya lo Tenemos Fusionado Una Unidad Más Aquí Más Vamos a Coger Anita Con El Oso Nos viene Muy bien Tengo Pocas Gemas Si Tranquilos Tengo Pocas Gemas Ahora Vamos a Por A por Duendes A Mansalva Vale Un Lanzar Rocas Me viene Bien Veis Es que Selly Con el Disparo Que Otra Selly No Bombita No me Interesaba Vale Un Col No me Viene Mal No me Vendría Mal Un Col La verdad Para Golpear Desde Lejos Aquí Nos Quedamos Hay Que Buscar El Sitio Bueno En el Que Se Juntan Varios Trayectos De 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 Estos Duendes Ladronzuelos Normalmente Es este Punto De aquí Pero bueno Nos hemos Cargado Esto Oh Hemos Dado Vale Le quitamos Aquí Esto Vamos a Abrir Este Cofre Otro Dynamite Y ¿No hay Jefes O Qué Porque Me vendría Bien Un Baby Dragon Algo Así Para Coger Cositas No Unidad Mega No Me interesa Este Tiene Todo Primos Ese De Ahí Aquí Recta Final No Voy Muy Bien Porque No Me He Encontrado Tantísimos Ahora 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 Estaba Dando Ahí Para El pelo ¿No? O Fue Cosa Mía Una Reina Arquera Un Gregg Escogí Mal Creo No El Del Mega Me ha Fastidiado No Me van A hacer Sandwich Me van A hacer Sandwich No Que mal Que mal Que mal No tengo Turbos Me van A dar Para el Pelo No Tengo No Tengo Me eliminan Ah Que mala Suerte Me hicieron Hay un Sandwich Entre Dos Luego Una Bomba Que me He Comido Nah Muy Mal Cogemos Este Cofrecito Me Quitan Esto Y Nah Paso De pagar Esas Monedas No No Pagueis Esas Monedas Yo creo Que no Merece La Pena Cogemos Libro Forzudo Vamos a Por Este Cofre Especial Super Big Mira Oye Vamos a Ver Que nos Toca Y Doce Nitas Oye Nita Ya se Puede Aquí También Mejorar Vamos a Darla Cold Y Le 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 Damos A Nita Evolucionamos Perfecto Oye 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 Nada Mal Nada Mal Me faltaban 23 Minutos Para Los Cofres Pero Como Como Me he Esperado Y He Comprado Los Tickets El Ticket Que me Iban A Dar Dentro De Nada De 20 Minutos Me Fastidio Empezamos Con La Epicarda De La Reina Arquera Claramente No Soy Tonto A Ver Tampoco Vengáis Aquí 50 Por Mi Claro Amigo A Ver Que me Das Una Anita Me Parece Bien No Tengo Suficientes Hay una Con una Bruja Vamos a Coger Otra Reina Arquera Los Esqueletillos Distrain Demasiado Tío Eso No Mola Necesito Un Dynamite Necesito Un Dynamite Un Médico Me Parece Bien Otro Médico Perfecto Nos Viene Estupendo Dame Suficientes Perfecto Otro Médico Lo Fusionamos Así Que Nos Viene Genial Hay Aquí Otro Baby Dragon No Hay Otro Baby Dragon Molaría Otro Baby Dragon La Mierda Quiero No quería Baby Dragon Pero Mal no me Viene Quería Un Quiero un Cofre Con un Dynamite Dynamite Bueno Vamos a Fusionar Esto Lo Fusionamos Porque así Te salen Más Baratos Los Cofres Si tienes Menos Tropas El Valor Es Menor Vale Una Bruja No nos Vamos a Quejar Enemiguito Mira Esto Va a ser Táctico Golpe Táctico Perfecto Y aún encima Viene este También Conseguimos Conseguimos Un Bo Un Primo Que Me Tanque Un Bosque Si no Tienes Otros Pues vale Está Bien Pero No 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 Quiero Ahora Mismo Esto Vamos a Curarnos Vamos a Coger Esto De aquí Aunque me De Poquito Me Me Curo Mita No He Escogido Mal Mierda 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 Uff Estas gemitas Me vienen Muy frescas Me ha quitado El cofre Un Bo Y aquí Que podemos Coger Vamos a Coger Otro Bo Que mal No tengo Ningún Tanque Tío Vamos a Hacerle Sandwich Aquí Quinto Bueno Ni tan mal Pocas gemas La verdad Pocas gemas Hemos cogido Pero bueno Ahí Lo hice Un poquillo Mal Vamos a Abrir Cofrecito Un Común Especial Y me Da Médicos Vale No consigo Aquí Nada Paso Paso de gemas Esto ya lo tengo Hecho Así que Lo hice Esta mañana Y vamos a Por la Siguiente Y última De las partiditas Del videíto De hoy Amiguitos Vamos a ver Vamos a Coger Esto Ya sabéis Que así Empiezas Con Orito Más Orito Este en Tres segundos Lo que Tardamos En matar Esto Y Vamos a Coger A Selly Rompemos Esto Es que Apuñalan Que no Veas Los Duendes Vamos a Coger Este De aquí Con otra Selly Podría Fusionar Ya El duende En verdad Y alguien Ya sale Con bruja Tío Y que Más Tenemos Por aquí Este Solo Le dañamos Ahí un Poquito Que siempre Molesta Vamos a Fusionar Al Duendecillo Eh Me he dejado Atrás Ahí Gemitas Eh Moneditas Perdón Vamos a Coger Un Bárbaro Que nos Tanquee Algo No No Es Tampoco El Mejor Tanque Vamos A Cambiarnos De Esto Que Mala Suerte Me Que Mala Suerte Me U Rey Que Mala Suerte Chaval Tiene Que Matar A Una De Las Selis El Petardo Este Vale 15 Me va a costar aquí Conseguir al 15 A ver que más podemos conseguir por aquí Una gemita Y uno de los grandes Que al menos me da algo más de monedas Fui de valiente ahí queriendo ir a por ese Y me salió mal Vale Que puedo conseguir aquí Otro barbarito Igual Igual tenía que haber cogido la reina arquera Pero bueno Necesito un tanque Tenemos Nos acabamos de coger uno de curación Nah me da pa'l pelo Tío No 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 estoy En esta partida en nada Pero nada bien Un dynamite Que al menos daño en área Me voy a quedar en el perímetro A ver si tengo suerte Me tiene que tocar Una caca de la vaca No me ha tocado tampoco ningún cañón Un cañón Mira Justo cuando lo digo Se queda tocadito El kaiju Y me va a dar gemitas para salir del atolladero Me ponen una quinta plaza Que me viene muy bien Pero enseguida puedo perder En la quinta plaza Que tengo poquitas Vamos aquí Cogemos un dynamite 50 monedas Ya estoy sexto 50 gemas Quiero decir 52 Séptimo Quinto Vamos Quinto Sexto Sexto Conseguimos aquí gemas Quinto creo Quinto Se escapó el otro Está ahí Muy mal Con los turbos Y bueno Quinto Abrimos aquí el cofrecito Y nos despedimos Nah Como un Como un grande Tampoco es nada del otro mundo 6 cold Me da para mejorarlo No me da para mejorarlo Nah Pensé que podría evolucionarlo Ah bueno claro Tengo 6 de estos Que después evolucionan Vale Nada No he dicho nada Vale chavales Pues vamos a dejar el videito Por aquí Espero que el video Que os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Espero que lo hayáis disfrutado Y nada Una vez llegados hasta este punto Tenéis que recordar Que yo no meto dinero al juego Que vamos a ir pasito a pasito Jugando Nada más Puro juego Nada de meter dinerito Invierto el oro Que consigo En los diferentes pases Para eso Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En este video No me falléis